Gracias, Presidente. Gandhi alguna vez dijo que la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Si nuestra grandeza de nación y progreso moral será medido bajo ese parámetro, el resultado será vergonzoso. En fechas recientes hemos sido testigos de distintos niveles de abuso hacia los animales, desde imágenes de maltrato difundido a través de las redes sociales, hasta la controversia relacionada con las cadenas comerciales que venden mascotas y que atentan contra la dignidad de los animales que ahí venden. Imposible dejar de mencionar las terribles condiciones en que viven los animales de los circos, sometidos al constante maltrato, den su entrenamiento con la única finalidad de divertir realizando actos antinaturales e indignos. Ahora bien, con la reforma propuesta en este dictamen, establecer en el marco normativo la facultad del Gobierno Federal para precisar las condiciones del trato básico a los animales a través de normas oficiales pertinentes, como las definiciones de crueldad y maltrato, así como trato digno y respetuoso a las especies animales, se pretende así darle sustento legal a las actuaciones del Estado, determinado de forma clara lo que ha de entenderse por esos conceptos. Sin embargo, la propuesta será únicamente letra muerta en la medida que no exista una política adecuada por parte del Gobierno Federal para hacer efectivo lo dispuesto en esta reforma. La mera inclusión de la obligación del trato digno a los animales y la definición de crueldad por sí solas no constituirán un cambio en el trato de los seres vivos. Es necesario establecer y ejecutar una política pública que concientice a la población sobre la obligación del trato digno a los animales y a la vez sancione de forma eficaz la omisión de este tratamiento. De no existir una política en este tema, las reformas en la materia que aquí hagamos serán un mero enunciado sin sustento ni contenido. Es necesario dejar muy claro que precisamente el trato digno a los animales es lo que sustenta que el rechazo de mi fracción a la iniciativa presidencial de grabar el IVA a los alimentos de las mascotas. El Estado pretende incrementar sus ingresos a costa de los dueños de los animales cuando a cambio no ofrece ningún tipo de servicio o atención para ellos. Actualmente se carece de espacios públicos especializados, tampoco se ofrece atención veterinaria gratuita de calidad ni asesoría pública de adiesteamiento o socialización. Sin el compromiso de atender estas necesidades no hay justificación para este impuesto. Nuestro voto a este dictamen será a favor, pero dejando claro que en el tema de respeto a otras especies nos falta mucho, pero mucho por hacer. Seamos un Estado civilizado y desarrollado. Crezcamos en la protección y trato digno a los animales. Solo en esa medida podemos hablar de nuestra civilidad como nación. Gracias, Presidente.